No puedo hacerlo. Ay, claro que sí. ¡Ahora! No puedo hacerlo, voy a montar. Si puedes, sabemos cómo se hace, ellos no. Agarra tu papel. Hola, señores. Y gracias al general Sot por esa gran presentación. Y, oigan, amigos, es un gusto verlos. Déjenme presento como se debe, soy Sam Brenner. Y él es el cerebrito, al cual se le conoce también... ¡Como su peor pesadilla! Y me parece, Brenner, que alguien se olvidó de mandarnos a lo mejor de lo mejor. ¡Ups! Y en su lugar nos mandaron a una bola de incontinentes que usan pañales para adultos, mariconcitos, delicaditos, además de que chillan como verdaderas nenitas. Y los estoy viendo, ¿eh? ¿Ustedes son soldados o el elenco de Solo para Mujeres? ¿Van a pelear o a enseñar las nalgas? Desde ahora son parásitas, nenitas parásitos, o como sea que se diga el femenino de cucaracha, ¿oyeron? Pues cucaracha. Tú pon atención. Cuando tu cucaracha se haga popó en tus calzones, te vas a acordar de mí en tus calzones. Bueno, me entendiste, ¿no? ¿Y tú me sientes? ¿Tú me sientes? ¡Dime, marino! ¡Tú, morenazo de fuego! ¡Hermoso espécimen de lo que Dios puede hacer! ¿Y qué, me sientes? Creo que más bien vas a sentirlo a él. No puedo moverme. A ver, te ayudo. Ven acá. Perdónenlo, no le haga nada. Siéntate. ¿Y lo hice bien? En tu pueblo. Siéntate. Perdón por esto a todos. Sé que es raro. Dos nenitas como yo y este tipo dándole consejos a los viriles. Pero la verdad es que hemos entrenado. Desde niños hemos entrenado nuestra corteza prefrontal para realizar hazañas motrices ultracomplejas con abundante coordinación mano-ojo, ojo-mano y agudeza cognitiva muy específica. ¿Ya vio cuántas palabras aprendí en las pijamadas de pubertos? Todo ha sido inservible en nuestra vida diaria. Pero en un instante se vuelve importante para salvar al planeta. Así que olviden por un rato que somos unos civiles babosos y permítanos enseñarles algunos trucos en el poco tiempo que tenemos. Creo que podemos ayudarles a ganar.